La característica que hace de Ailet una estudiante íntegra es la disciplina, la perseverancia y sobre todo amante de la lectura. Ailet Jiménez es una joven líder idealista, amante de la literatura y del conocimiento. Mi mayor sueño en la vida es ser una cirujana cardíaca y ganarme este concurso y llevar al triunfo a mi comarca. Ver a Ailet triunfar en la oratoria para mí significa mucho porque yo había querido también llegar a esa meta, pero al ser mi hermana me siento muy orgulloso porque de esta manera podremos también representar en grande a nuestra comarca. Mi principal obstáculo en la vida ha sido la falta de recursos económicos, pero la educación nos abre muchas puertas. En estos 100 años del canal, el principal reto que afrontamos como país es mantenernos a la vanguardia de la tecnología y seguir siendo eficientes en el negocio marítimo mundial. Si en mi mano estaría cambiar algo en nuestra sociedad, implementaría la educación con la práctica de valores éticos y morales en nuestra juventud. Lo que me gustaría hacer por mi comunidad es mejorar las infraestructuras educativas para producir líderes que tanto nos hacen falta.